¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Mario Marrabits. Estoy aquí ya preparadito, si se me escucha, y vamos a ir por el lado izquierdo, que está nuestra querida Edge. Así que Juanita, esto va por ti, amiguita. Vamos a ver. Vamos a entrar aquí. Orientamos esto bien, la cámara. ¿Deberé ponerlo un poquito más por aquí? Sí. Vale. Vamos a ver. Tengo al Luigi muy tocado. Derrotaros a todos. Vale. Vamos a cambiar el equipo. Vamos a poner, en vez de este, este. Por eso de tal. Y este que tenía, el agrupamiento, que me da un poquito igual. Y en vez del reflejo, vamos a darle esto, lo de la regeneración. Porque este se acerca más. Entonces, un poco eso. Vale. Y vamos a mejorar, no, al lobrador. Vamos a mejorar al lobrador. Solo, a ver, no tenemos más, básicamente. Vale. Atrás. Y esto no lo vamos a usar todavía. No lo vamos a usar todavía, yo creo que... Podría usarlo solo con Bowser. Y que la caída les haga daño, sobre todo a estos dos y a los de arriba. Sí. Vamos a hacerlo rapidito. Héroes. Vamos a Bowser. Personalizar. La caída. Mira, justo tres. ¿Y esto qué? Vamos a darle a esto, que nunca lo hago. Vale. Probabilidad, probabilidad, guardia. Vale. Y le voy a dar también a la... A esta. Se lo vamos a dar el otro a esta. Y primer turno de Spar. Tiene un 25. Regalo aleatorio. Saltarse las recuperaciones, que cuestan tres, ¿eh? Este dos, pero... Vamos a hacerlo detrás de la batalla. Esto es fundamental. Y por ahora nada más. Bueno, alcance de arma puede ser. Vamos a darle esto. Y del Mario... Rabbid Mario... Mario Rabbid... Aceleró un extra que un día, la verdad. Y esto también. Tras la batalla que se me recupere... Este no puedo, porque le he dado lo que he dado. Así que nada. Vamos con estos. Y ahora vamos. Espera. ¿Quién? ¿Qué? No. Vale. Esto. Me lo voy a dejar aquí. Este vamos a darle... Vamos a darle primero salto con Bowser. Ostras. Que tengo a estos aquí. No pasa nada. No pasa nada, claro que no. Menos mal que tengo... Esto aquí. Me he dado cuenta. Con Bowser. Vamos. No le hago mucho daño, eh. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Saco a los mechas. De los mechas no le matan a estos. Pero claro. Pero claro. Con este... No les doy. Este muere de un disparo. Vamos a matar a este. Del tirón. Espera. Espera. ¿Qué tengo para sacar los mechas? Vamos a sacar los mechas. No. Me he sacado de otro lado. Espero que no hay más de dos. Ah, bueno. La explosión. Vale. Me quedo ahí vendido. Pero va. Sin más. Vale. Con Rabbid Mario vamos a por esos de ahí. Aquí. Y con Rabbid Mario vamos a ir a por esos de ahí. No llego, ¿verdad? No llego. Nos vamos a quedar aquí. Protegido. Creo que aquí estoy suficientemente protegido. Me pueden dar, pero va. No creo. Vale. Y esta. Vamos a activar el dobrador. Vale. Y con esta. No llego. Desde aquí no llego. En serio. Llego a golpearle a estos tres. Pero puedo darle a uno. Lo voy a dar. Al del centro. Vale. Y con Rabbid Mario. Es que esto. ¿Cuántos turnos usas? Dos turnos. Aún no me han dañado. Así que. Yo creo que me puedo librar de que me ataquen. Todavía. Entonces. Vamos a hacerlo. Mira, un agrupamiento. Ahora me vendía muy bien. No. 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 Me haría que se pudiese poner la cámara un poco más para atrás La verdad Vale, vamos con Bowser primero Vamos a poner... Bueno, no, iba a decir Vamos a poner... No me fastidies, tío He caído en este rojo Tío, ¿no me vas a dejar pasar? No me lo puedo creer A ver, ¿cómo es esto? Puedo llegar ahí, pero no... A ver, voy a ir con Bowser Porque con este voy a ir a por estos Entonces, les hago... Me doy en esto Es que esto... Contragolpe Tiene una carga No les mato, tío Me voy a tirar esto Pero me matan, ¿no? Entre los tres me matan Tenía que haber hecho contragolpe Mmm, no lo he pensado Porque aquí Protegerme Me sirve De poco, ¿no? ¡Uno, dos! ¡Nos vemos! Ah, pues sí Les mato Vale, me sirve para protección del de arriba A ver, este Aceleró Ah, muerto Aceleró Y muerto Y vamos a Bajar por aquí Y esta Que ataca a este Que tenemos aquí al lado, ¿no? A ver, Bowser Vamos a activarnos Esto Si me activo esto Y como nada Me dejan sortear Pues me voy a venir Para aquí arriba Alejándome un poco De... De esos No le mato Pero bueno 94 Me queda 105 Y... Turno del enemigo Porque curar Hombre, me puedo curar Puede parecer un poco trunto Pero... Me voy a curar Yo lo que sí Me curo Por poco que sea A ver A ver cómo queda esto No me daña A ver Con Rabbit Pitch Lo voy a poner aquí Que por poco que sea Vale Ya pensé que me iba a pasar Como antes Esto nos quedamos aquí Por ahora Con... Rabbit Pitch ¿Dónde me renta? No me... A ver Hasta dónde llego Si lo pongo aquí No llego a ese Al que me interesa realmente No le llego Con Rabbit Mario Vamos a ir a por ese De ahí Que está escondido Creo yo ¡Salta! El machilerón Y... Me voy a activar Esto No muere Así que Me voy a activar esto Contragolpe Al menos matarlo A ver Con Bowser Me puedo acercar Para que esta salte Esta tiene el acelerón Todavía entonces Esta puede saltar Y acelerón a estos de aquí Al menos Hasta ahí Y hasta ahí Vale Y Bowser Con Bowser Tengo el ataque Puedo matar a este Pero me interesa más dañar a esos de ahí Yo creo Me quedo aquí un poco vendido Pero daño a dos Del tirón Este ya no puede hacer nada Y esta Y es para No les mato Así que voy a matar a este Pero bueno Es que ese ya tiene la habilidad Porque dañan un poco a Rabbit Mario Que tiene mil de vida No puede hacer nada Vamos a dañar a este Está solo Y Bowser le puede hacer Daño en área El otro también Así que Vamos a darle turno Al enemigo Ay que listo ¿Y por qué no me ataca a este? Oye Me está tocando un poco la moral Me están tocando un poco la moral El lobrador se quedó ahí atrás Y tócate los pies Con el lobrador A ver Rabbit Mario Hasta donde te mueves Mira con el acelerón Ya no voy Vamos a hacerle Salto de equipo Espera con Rabbit No tengo cura Salto de equipo A Bowser No es mucho Les hago Hago Espera Acelerón Y ya con esto Mure Hacen La explosión en área Y este no llega Pero de milagro Vale Vamos a Como hace daño en área Pues Ataco un chimpum 72 Con este No sé si llego Con Rabbit Mario Oye Aquí No No llego Ni de Cerquísima Y con Rabbit Peach Me mato De sobra Y con esto Consigo a Edge Edge me gusta mucho Porque daño en área Espera Espera Eh Pero que haces Uff Aquí me hincho ¿Dónde han salido más ¿Dónde han salido más? Esas cuatro Bien ¿Pude haber conseguido más? Sí Está bien Viva el desarrollo personal Viva el desarrollo personal Ojito Y conseguimos a Edge Que no la tenía Redondito Me ha quedado Redondito Vale Lo voy a ir dejando por aquí Porque al final Son 16 minutazos de vídeo Tenemos ya Nuestro equipo A Edge Solo una duda La vida de Luigi Se recupera No se recupera Tiene que estar jugando ¿No? A Edge La voy a meter Por Rabbit Este Y Me queda un equipo Bastante potente La verdad No No hay queja Ninguna Así que nada Chavales Espero que el vídeo Os haya gustado Que os haya divertido Os haya entretenido Os haya servido Y nada Vamos a ver si podemos Descubrir algo Tenemos Mirad Mirad Tenemos dos Sparks En el lado izquierdo Así que Tres Sparks Perdón Tres Sparks En el lado izquierdo Seguramente vuelva por ahí Aparte es nivel 4 Yo soy nivel 3 Consiguiendo dificultad Así que Oye Vamos Estamos yendo todo el rato Por el lado izquierdo Pero es mera casualidad Por desbloquear todo Que al final Pues oye Es lo que Tenemos que hacer Que al final Necesitamos Mirad Ya hemos subido al 65% Ya tenemos los nueve héroes Desbloqueados Me faltan Ocho Sparks Así que Vamos a por ellos Y Me faltan 3 enemigos Supongo que serán Dos de los gigantones Que a uno tal Y no sé cuál puede ser el tercero No sé cuál puede ser el complicado Así que nada Lo dicho Espero que el vídeo os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y a más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis